Diputados y diputadas integrantes de la Comisión de Cultura, Física, Recreación y Deporte, buenas tardes a todas y todos. Estamos hoy reunidos de manera virtual con el propósito de llevar a cabo la décima sesión ordinaria de esta comisión, por lo que solicito a la diputada secretaria proceda a pasar la lista de asistencia. Por instrucciones de la presidencia se procede a pasar lista de asistencia. Diputada Leonor Gómez Otegui. Presente. Diputado Carlos Hernández Mirón. Mirón, presente. Gracias. Diputado Alfredo Pérez Paredes. Diputada Cristina Hernández Trejo. Diputado Marco Antonio Temisto Clés Villanueva Ramos. Presente. Y la de la voz, diputada Patricia Váez Guerrero, presente. Diputada Presidenta, se encuentran presentes cuatro diputadas y diputados. Hay quórum. Toda vez que existe el quórum legal, se declara abierta la décima sesión ordinaria de la Comisión de Cultura, Física, Recreación y Deporte, por lo que solicito a la diputada secretaria continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la lectura y, en su caso, aprobación del orden del día. Esta Presidencia solicita que, toda vez que el orden del día ha sido distribuido previamente, se someta a votación la dispensa de la lectura, así como la aprobación en un solo acto. Por instrucciones de la Presidencia, solicito a las y los integrantes de esta comisión manifiesten de manera nominal, en un solo acto, si están de acuerdo con la dispensa y aprobación del orden del día. Diputada Leonor Gómez Otegui. A favor. Diputado Carlos Hernández Mirón. Mirón en pro. Diputado Temisto Clés Villanueva Ramos. Temisto Clés en pro. Fila de la Voz, diputada Ana Patricia Váez Guerrero en pro. Diputada Presidenta, con cuatro votos a favor, cero abstenciones y cero en contra, se aprueba por unanimidad. Muchas gracias, diputada secretaria. Le pido que proceda con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día corresponde a la lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior de esta comisión, la cual corresponde a la segunda reunión extraordinaria de trabajo de esta comisión, la cual se llevó a cabo el día 13 de febrero de 2020 y, en términos del artículo 252, fracción primera del reglamento de este Congreso, el acta se presenta en su versión estenográfica. Gracias, diputada. Una vez que el acta, en su versión estenográfica de la segunda, les comento, tenemos la versión estenográfica toda vez que en la entrega-recepción, que les voy a hacer llegar el acta de entrega-recepción para que tengan conocimiento todos ustedes de ella. No se nos entregó dicha acta, por lo que lo sacamos de la versión estenográfica. Como en la Junta de Coordinación Política se nos pide que la presentemos y que estemos de acuerdo con esa acta, es que se somete a su consideración. Por lo tanto, le pido a la secretaria, someta votación nominal a dispensa de la lectura, así como la aprobación de este en un solo acto. Por instrucciones de la Presidencia, solicito a las y los diputados integrantes de esta comisión manifiesten si están de acuerdo con la dispensa de la lectura, así como con la aprobación del acta de referencia en su versión estenográfica en un solo acto. Diputada Leonor Gómez Otegui, pro. Diputado Carlos Hernández Mirón. Mirón en pro. Diputado Temístocles Villanueva Ramos. Temístocles en pro. Y la de la voz diputada Ana Patricia Váez Guerrero en pro. Aprobado por unanimidad, diputada presidenta. Muchas gracias. Le pido proceda con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen por el que se aprueba con modificaciones la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 76 y se adiciona un artículo 86 bis del capítulo 17 del deporte adaptado en la Ley de Educación Física y Deporte de la Ciudad de México, presentada por la diputada Ana Cristina Trejo Hernández del Grupo Parlamentario de Morena. Gracias, diputada. La iniciativa de la diputada Ana Cristina Hernández busca el mejoramiento del estilo de vida de las personas con discapacidad, destacando que la realización de actividad física que cualquiera, que cualquier persona deba hacer diariamente mejora la sociabilidad y aumenta la integración con la sociedad, ayudándoles a sentirse motivadas ya que al realizar continuamente actividades físicas se favorece la autonomía de la persona. También se señala que todo ello se obtiene a través del apoyo y orientación de personas capacitadas que otorgan los cuidados necesarios a las personas que lo solicitan, por lo que dicho personal debe estar constantemente capacitado y preparado para enfrentar los retos y riesgos que se presenten, junto con la habilidad para colaborar y proteger la salud de los deportistas, intervenir en su caso en la rehabilitación de lesiones y afectaciones médicas. Que la capacitación periódica fortalecerá la realización de los objetivos para las personas con algún tipo de discapacidad, permitiendo así un adecuado desempeño en la práctica deportiva y trabajo en grupos para su debido cuidado. Quisiera hacer énfasis en los argumentos que sustentan la iniciativa de mérito, que engloban demandas legítimas de la sociedad y contienen en sus líneas ideales, ideas generosas que pretenden solucionar algunas problemáticas inherentes al deporte con perspectiva de género y mejoras para las personas con discapacidad. Respecto a las modificaciones realizadas por esta dictaminadora a la propuesta original de la diputada Hernández, éstas se resumen en entender la modificación y adición de propuestas en su iniciativa como aplicables a la Ley de Educación Física y Deporte del Distrito Federal, ordenamiento vigente hasta el día de hoy en la Ciudad de México en virtud de dos principales razones. Una, que no se ha publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el decreto que reforma diversos artículos, así como la denominación de distintos capítulos de la misma Ley de Educación Física y Deporte del Distrito Federal, mismo que fue emitido por la Jefatura de Gobierno mediante el oficio MDSPOSA-CSP-2012-2020. Y dos, que tratándose de reformas a la ley que busca la protección a la integridad y a los derechos de las personas con alguna discapacidad, esta comisión se ve en la necesidad de hacer uso de las facultades de modificación para realizar la interpretación de la iniciativa que mejor favorezca los derechos humanos de las personas. Por lo que, al encontrarse aún vigente la Ley de Educación Física y Deporte del Distrito Federal, se entiende que es en este ordenamiento en el que deben aplicarse las reformas de adiciones propuestas por la diputada Ana Cristina Hernández. Derivado de la anterior, se somete a consideración de las integrantes de esta comisión el presente dictamen, por lo que pregunto si alguna diputada o diputado quiere hacer uso de la voz. Si no hay comentarios, no habiendo oradores, solicito a la diputada secretaria tomé la votación correspondiente del dictamen, puesto a su consideración. Por instrucciones de la presidencia, solicito a las y los diputados integrantes de esta comisión emitan su voto de manera nominal, mencionando su nombre completo y su voto a favor, en contra o abstención. Y le damos la bienvenida a la diputada Ana Hernández. Ana, justo estamos discutiendo tu dictamen. ¿Quieres hacer uso de la voz? Gracias, diputada. Sí, si me hace favor, rápidamente, pues agradecerle por analizar y buscar la aprobación del presente dictamen y decirles que este instrumento reconoce el trabajo de muchos trabajadores dedicados a la especialidad del deporte, debido a que en la búsqueda de la aprobación del presente trabajo se busca la inclusión mediante la integración de todas las personas en la sociedad, a fin de que éstas puedan ser actores de participación, contribución y beneficio en el debido proceso. La modalidad del deporte adaptado suple la necesidad de la discapacidad, centrando así su atención en la condición física para su fortalecimiento, por lo que se tiene que ser constante y fácil de practicar sin perder el enfoque del apoyo y desarrollo del talento de las personas con alguna discapacidad. En esto se le involucra el valor del respeto mutuo y competitivo. El deporte promueve la independencia debido a que mejora las capacidades físicas, facilitando la realización de actividades que cualquier persona tiene que hacer diariamente, mejora la sociabilidad y aumenta la integración e interacción con la sociedad de tal forma que las personas con discapacidad que practican algún deporte se sientan motivados para realizar sus actividades y darse cuenta que se pueden lograr muchas cosas. La práctica del ejercicio o de algún deporte representa un desarrollo integral para las personas tanto en el aspecto físico como en el psicológico y social, compuestos que brindan equilibrio emocional y físico al que lo practica. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias. Gracias, presidenta. Ahora sí, continuamos con la votación del dictamen mencionado. Mencionando su nombre completo, por favor, y su voto a favor, en contra o abstención. Diputada Leonor Gómez Otegui. Leonor Gómez Otegui, en pro. Diputado Carlos Hernández Mirón. Mirón, en pro. Diputada Ana Cristina Hernández Trejo. Ana Hernández, en pro. Gracias. Diputada Temístocles Villanueva Ramos. Temístocles Villanueva, en pro. Gracias. Y la de la voz, diputada Ana Patricia Váez Guerrero, en pro. Diputada presidenta, informa usted que el resultado de la votación es el siguiente. Cinco votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. Cumplida su instrucción. Gracias. En consecuencia, este dictamen se aprueba. Por favor, continúe, diputada secretaria, con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen en el que se declara desierta la convocatoria a la medalla al mérito deportivo. 2019. 2019, sí. Gracias, diputada secretaria. Esta Comisión de Cultura, Física, Recreación y Deporte aprobó el 1 de octubre del 2019 la emisión de la convocatoria para otorgar la medalla al mérito deportivo 2019. Dicha convocatoria sentaba las bases para la entrega de la medalla de referencia y establecía en su base sexta una vigencia para la misma del 10 de octubre del 2019 al 15 de febrero del 2020. En fecha 13 de febrero del 2020, en la segunda reunión extraordinaria de trabajo de esta comisión, los integrantes de la misma, a propuesta de la presidencia de la comisión, aprobaron una modificación al plazo estipulado en la base sexta de la convocatoria para ampliarlo hasta el 15 de marzo del 2020. En razón de que, según consta en la versión estenográfica de la sesión de referencia, como se menciona en el dictamen que nos ocupa, no obra en los archivos documentales o electrónicos de esta comisión expediente o propuesta alguna de candidatas o candidatos a recibir la medalla de mérito deportivo 2019, cuyo plazo para registro venció el 15 de marzo, de acuerdo con la misma convocatoria, por lo que no queda más que declarar de cierta la misma en los términos del artículo 461, párrafo segundo del reglamento de este Congreso, para su trámite ante el Pleno del Congreso de la Ciudad. Derivado de lo anterior, se somete a consideración de las y los integrantes de esta comisión el presente dictamen, por lo que pregunto si alguna diputada o algún diputado quiere hacer uso de la voz. Adelante, diputada Mirona. Muchas gracias, diputada presidenta, compañeras, compañeros legisladores. Entiendo que este punto del orden del día se refiere específicamente al tema de no se está olvidando el reconocer el mérito deportivo, sino las condiciones en términos de esta transición de no tener la información necesaria. Y obviamente se sumaría el 19 con el 20, en donde se estaría reconociendo a hombres y mujeres deportistas. Quiero hacer esta precisión para las personas que nos ven por los medios de comunicación del Congreso de la Ciudad de México, pero porque me parece de manera fundamental saber que el Congreso de la Ciudad de México tiene en la mayor de las estimas, en lo más alto, el reconocimiento a hombres y mujeres deportistas. Y que obviamente esa situación que vivimos de contingencia sanitaria, de la situación también un tanto de adaptarnos en el Congreso de la Ciudad de México, nos lleva a que podamos estar reconociéndolas y reconociéndoles hasta el 2020 y estaría de manera conjunta. El 2019, sumado con deportistas, hombres y mujeres del 2020. Eso solamente es lo que yo quisiera precisar y entendiendo que el Congreso reconoce a las personas deportistas de esta ciudad, se estaría llevando a cabo este reconocimiento en el 2020. Mi voto sería a favor del punto del orden del día que usted está presentando, presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? No habiendo más oradores, solicito a la diputada secretaria tome la votación correspondiente del dictamen puesto a consideración. Por instrucciones de la Presidencia, solicito a las y los diputados integrantes de esta comisión emitan su voto de manera nominal mencionando su nombre completo y su voto a favor, en contra o abstención. Diputada Leonor Gómez Otegui. Leonardo Mesutegui, en pro. Diputado Carlos Hernández Mirón. Mirón, en pro. Diputada Ana Cristina Hernández Trejo. Ana Hernández, en pro. Diputado Temístocles Villanueva Ramos. Temístocles Villanueva, en pro. Y la de la voz, diputada Ana Patricia Baez Guerrero, en pro. Diputada Presidenta, informa usted que el resultado de la votación es el siguiente. Cinco votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. Cumplida su instrucción. Gracias, diputada secretaria. En consecuencia, este dictamen se aprueba. Por favor, le pediría que siguiera con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la opinión que emite la Comisión de Cultura, Física, Recreación y Deporte del Congreso de la Ciudad de México, primera legislatura, respecto de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un inciso E al apartado E del artículo 8 de la Constitución Política de la Ciudad de México. Se reforma el primer párrafo del artículo 3 y se adiciona una fracción 24 y se recorre la subsecuente del 23, ambos de la Ley de Educación Física y Deporte del Distrito Federal, que presentó el diputado Nazario Norberto Sánchez del Grupo Parlamentario de Morena. Gracias, diputada secretaria. Esta presidencia realizará una breve reseña respecto a la opinión de referencia. La iniciativa del diputado Nazario Norberto tiene por objeto establecer al Gobierno de la Ciudad de México la obligación de garantizar el desarrollo de la activación física, la cultura física y el deporte como medio importante en la preservación de la salud, prevención de enfermedades, así como la prevención de accidentes y consumo de sustancias psicoactivas, a efecto de contribuir a las políticas públicas en materia del combate al consumo de drogas, no solo para las y los menores de edad, sino para las personas en general que puedan ser susceptibles a las sustancias psicoactivas, adicionando un inciso E al apartado E del artículo 8 de la Constitución Local. Ante este tenor, propone adicionar un supuesto en el artículo 3 de la Ley de Educación Física y Deporte del Distrito Federal a efecto de que la función social del deporte y la educación física fortalezca la interacción e integración de la sociedad para desarrollar de manera armónica las aptitudes físicas e intelectuales de las personas que contribuyan a fomentar la solidaridad como valor social, además de promover y estimular la actividad y recreación física como medios importantes para la preservación de la salud, la prevención de enfermedades, así como la prevención de las adicciones y consumo de las sustancias psicoactivas y la prevención de enfermedades y finalmente adiciona en el artículo 23 de las antecitadas leyes que dentro de las facultades del Instituto del Deporte de la Ciudad de México se establezca el fomento y el desarrollo de la activación física, la cultura física y el deporte como medio importante en la preservación de la salud, prevención de enfermedades, así como la prevención de las adicciones y consumo de sustancias psicoactivas. Esta comisión considera que el deporte no es por sí mismo, no es la solución contra el uso y consumo de las drogas legales y ilegales, ya que es un fenómeno multidimensional, debiendo reconocer que inclusive los deportistas tampoco escapan a dicha problemática. No obstante, sí creemos que el deporte constituye el mejor vehículo o herramienta para prevenir y erradicar el problema de la drogadicción, ello por las extensas bondades que el deporte en sus distintas vertientes de etapas y niveles ofrece. A este respecto, la Comisión de Cultura Física, Recreación y Deporte considera que se debe abundar en todo aquello que refiere al deporte, ya que apostarle al deporte es abonar directamente en contra de la drogadicción y de muchos otros males, por lo que es factible e incluso recomendable la aprobación en sus términos de la iniciativa del diputado Norberto Sánchez. Derivado de lo anterior, se somete a consideración de las y los integrantes de la Comisión el presente dictamen, por lo que pregunto si alguna diputada o algún diputado quiere hacer uso de la voz. Si no hay comentarios, no habiendo oradores, solicito a la diputada secretaria tome la votación correspondiente del dictamen que se puso a consideración. Por instrucciones de la Presidencia, solicito a las y los diputados integrantes de esta comisión emitan su voto de manera nominal mencionando su nombre completo y su voto a favor, en contra o abstención. Diputada Leonor Gómez Otegui. Leonor Gómez Otegui en pro. Diputado Carlos Hernández Mirón. Mirón en pro. Diputada Ana Cristina Hernández Trejo. Ana Hernández en pro. Diputado Temístocles Villanueva Ramos. Temístocles Villanueva en pro. Y la de la voz diputada Ana Patricia Báez Guerrero en pro. Diputada Presidenta, informa usted que el resultado de la votación es el siguiente. Cinco votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. Cumplidas instrucciones. Gracias, diputada secretaria. En consecuencia, este dictamen se aprueba. Por favor, continúe con los puntos 8, 9, 10 y 11 del orden del día. Presidenta, los puntos referidos del orden del día son relativos al análisis, discusión y en su caso aprobación de los informes de entrega-recepción de esta comisión, así como el segundo informe trimestral, el segundo informe semestral y el segundo informe de receso, todos relativos al segundo año de ejercicio. Gracias, secretaria. Gracias, diputada. Gracias, diputada. Diputado Carlos Hernández Mirón. Mirón en pro y también le doy la bienvenida del diputado Alfredo. Gracias, Carlitos. Buen día. Aquí estamos. Diputado Alfredo Pérez Paredes. A favor. Diputada Ana Cristina Hernández Trejo. Ana Hernández, a favor. Diputado Temístocles Villanueva Ramos. Temístocles Villanueva en pro. Y la de la voz, diputada Ana Patricia Baez en pro. Diputada Presidente, informo a usted que el resultado de la votación es el siguiente. Seis votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. Cumplida su instrucción. Gracias, diputada. Por lo tanto, quedan aprobados los informes de referencia. Por favor, solicito continúe con el siguiente punto del orden del día. Diputada Presidente, el siguiente punto es el de asuntos generales, por lo que pregunto si desean incorporar alguno. Gracias. En ese sentido, una vez agotados los asuntos enlistados en el orden del día, se levanta la sesión virtual. Y quiero decirles que pronto tendremos una sesión para aprobar la convocatoria a la medalla 2019-2020. Muchísimas gracias a todos y a todas por su asesión. Gracias a ustedes. Gracias, Jai. Buen día, buen día, buen día, te visto. A todos, bye. Bye. Felicitos. 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 Gracias.